Aquí mujeres como cosas rocas, bebita la roca pa' subir la nota Todo el mundo alegre y en bacanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Todo el mundo alegre y en bacanería, te tapando fría Hasta el otro día, hasta el otro día Babarita, Babarita está ya con uno de los bachateros más pegados Luis Miguel de la Marguería Babarita, cuente, un socialite raro desde un carro Rompe cuando Romeo quiera hacer una entrevista Llama al mao papaupa de República Dominicana Y por eso me llamó uno de los mejores bachateros de la República Dominicana Porque estaba temoca y allá lo escuché Luis Miguel de la Marguería Luis Miguel, tú tienes como un medio y pico aquí de gira Dos meses ya, dos meses aproximadamente Ya esta es nuestra despedida esta noche Y regresamos a nuestro país el próximo domingo O sea, ya estamos terminando Dime cuál es la canción que me cuentan por ahí que lanzaste Sale mi vida En todo el área del Chibao también O sea, es un tema que está entrando bastante fuerte Y estamos seguros que va a ser el próximo éxito de este servidor ¿Qué piensas tú hacer, internacionalizarte más en el lado de México, por ahí Que ya Ventura hizo Fininos y también los calzarantes y unos cuantos bachateros más? Nosotros estuvimos hace unos meses por México también ¿Cómo, mentira? Claro que sí, hicimos dos fines de semana para allá No exclusivamente de bachata porque tengo que recordar a toda la gente que nos ve por la televisión Que nosotros estuvimos aproximadamente seis meses, un año En el número uno en México con salsa, con la salsa mía, ¿para qué me llama? Mira, entonces, vamos a hablar un poquito, rapidito Porque tienes que ir, está aquí en la casa Mofongo House Casi que Mofongo House, papi Está aquí, a casa llena esta noche Con el mi hermano Mariachi Production Mírame, óyeme algo ¿Qué tú piensas del Cassandra? Porque yo veo muchas veces mucha inactibilidad del Cassandra Mucho tacto Tú tienes aquí un mes Me han contado que tienes trece fiestas exitosas Y veo muchas personas bachateros Que estaban nominados y que estaban en el Cassandra también porque estaba allá Y lo veo como, como, como meñingueando Una palabra dominicana ¿Qué tú piensas del Cassandra? ¿Te invitaron o no te invitaron? Bueno, si la invitación llegó, pues no me enteré No me enteré, pues puesto que estaba aquí en... ¡Vamos! Atención, está hablando el hombre Aparte de eso, pues, yo no me molesto por el tema del Cassandra Siempre he hecho el Cassandra es un premio nuestro dominicano Aparte de ser nuestro, es un premio de acrobarte Que ellos se lo invitan y se lo dan a quienes ellos entiendan que se lo tienen que dar O se invitan y se lo dan a quienes ellos entiendan que se lo tienen que dar O sea, yo no me preocupo por eso ¿Tú piensas que hay algo en la injusticia del acrobarte? Siempre hay justicia, siempre hay justicia Toda la injusticia, toda la vida hay justicia Pero no por eso es que hay que sentarse y tirar la toalla Hay que seguir trabajando Estas fueron las palabras de Luis Miguel de la Maca De la ciudad de Nueva York Papá, ya lo dijo Atención a acrobarte, papi Pum, dámelo un saludo a los dueños del circo Y a toda la República Dominicana a nivel nacional Por supuesto que sí, desde aquí, desde la ciudad de Los Rascacielos Pues un saludo muy especial para toda mi gente Los dueños del circo, toda mi gente de la República Dominicana Y toda mi gente de Telemicro Internacional Aquí mujeres como cosas locas Bebida a la roca pa' subir la nota Todo el mundo alegre y en bajanería Te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día Todo el mundo alegre y en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día